Amiguitos, ¿cómo están? Estamos aquí en el Parque de las Palapas, listos para celebrar el segundo festival cultural Love Cancún, que dirige Indra Rojo. Indra, ¿cómo estás? Fascinadísima de la vida. Oye, platícanos, este segundo festival cultural Love Cancún, ¿a quién se trata de beneficiar, a quién se trata de apoyar? Obviamente al cuerpo de bomberos, mira nada más qué maravilloso, bien acompañado si estamos, ¿no? Un aplauso, un aplauso. ¿Qué les parece, amiguitos en casita, poniendo su granito de arena para apoyar a nuestros amigos, al heroico cuerpo de bomberos de aquí de Cancún, Quintana Roo? Y aquí estamos con Cachúa, ¿cómo estás? No, no. Ah, perdón. Nobelo. Con el Nobelo, ¿cómo estás? Súper feliz, feliz, contentísimo aquí con mi compañero de bomberos. Oye, platícame, ¿qué tan importante es la labor que realiza el honorable cuerpo, el heroico cuerpo de bomberos? Pues muy, muy, muy enorme la labor, realmente de cada uno de nuestros compañeros totalmente bien preparados profesionalmente. Y como verán, estamos aquí súper orgullosos de acompañar este evento, que realmente no es un lujo que bomberos vista y tenga nuestro equipo profesional, sino es una necesidad por el profesionalismo que estamos realizando. ¿Qué les parece, amiguitos? Pues felicidades, felicidades al heroico cuerpo de bomberos. Y quiero también platicar con un travieso, un buzo profesional. Vente por acá, que se ponga buzado. Un buzo aquí nuestro cuate, Miguel Cachúa. Miguel, habla un poquito fuerte, platícanos. ¿Qué labor realizan ustedes a favor del heroico cuerpo de bomberos? Sé por ahí que les enseñan a bucear, es decir, que se pongan buzos. Ya se están por poner buzos, estamos realizando varios cursos en los cuales colocamos al departamento de capacitación que nos apoya en mucho de lo que hacemos, sobre todo con este equipo de rescate que estamos queriendo tener pronto. Hoy los hemos ayudado a certificarse de primeros auxilios de vida, de vida, de vida, de vida, etcétera. Y son los mejores alumnos que hay, es la gente más divina que hay en los bomberos. ¡Felicidades! Bueno, pues ellos, nuestros amigos de Escuba Cancún, apoyan al heroico cuerpo de bomberos, les dan capacitación para bucear, para que aprendan a bucear, ¿verdad? Y rescate acuático. Y rescate acuático. ¡Felicidades! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¿Qué les parece? Bueno, pues queremos decirles, Indra, felicidades por este segundo Festival Cultural Club Cancún, a beneficio de nuestros amigos. Porque felicidades a ti, porque lo haces cada año, ¿verdad? Sí, pues este es el segundo año, pero es el tercer año de los campos internos. Mañana cumplimos tres años en la tercera. ¡Felicidades! Bueno, pues nos vamos a despedir con una forra. ¡Uno, dos, tres! ¡Chiquitibuna, la bimbomba! ¡Chiquitibuna, la bimbomba! ¡A la mío! ¡A la bimbomba! ¡A la mío! ¡A la bimbomba! ¡Los bombillos! ¡Hibra! ¡La, la, la!